Muy buenas, che! Comenzamos un nuevo vídeo. Hoy es el día de mi cumpleaños y decidí hacer este vídeo a pesar de que tenía otros para esta semana. Iba a hacer un unboxing, pero era importante para mí hacer este vídeo que también tenía pendiente para publicar porque muchas veces me hacen muchas preguntas que se repiten y que son muy importantes para ustedes y para mí contestarlas. Entonces me pareció interesante agruparlas en un mismo vídeo y que tengan las respuestas porque bueno es algo que creo que les importa e interesa a todos. Así que me hice un machete, decimos en Argentina, una ayuda memoria para poder responderles cada una de ellas. Quiero hacer la aclaración de que cuando hablo de viajar no hablo de salir de vacaciones ni de hacer turismo. Yo considero que viajar es involucrarse con los destinos de conocer, de descubrir, que es como yo suelo moverme por el mundo. Pero bueno, cada uno tiene su forma de entender esto. Y una de las preguntas que me hacen mayormente es ¿cómo acepté o adopté este estilo de vida? Y creo que cada uno tiene su manera de hacerlo. Yo viajaba desde chico con mi familia, con mis padres y tenía una manía que era la de conocer y saber qué era lo que había en cada cartelito de la ruta cuando aparecía un pueblo hacia allá o hacia allá. Siempre quería conocer, descubrir qué era lo que había un poco a unos kilómetros de la ruta. Y creo que eso es lo que me llevó a tratar de intentar viajar, conocer, descubrir y compartir también. Lo empecé haciendo de una forma muy amateur. Hay un vídeo que publiqué hace unas semanas en mi otro canal dedicado a los viajes donde cuento un poco de esa historia que empezó de forma como un hobby y después lo volqué de manera profesional para poder vivir de eso. En un momento hubo una ruptura de mi vida convencional, por llamarlo de alguna manera, y decidí que no iba a hacerlo como muchos de una forma disruptiva ni llevándolo al extremo. Entonces fui haciéndolo poco a poco, con viajes cada vez más extensos y luego vino una mudanza en la que me fui a Europa para poder tener los destinos a los que quería ir más cerca. Y finalmente sí, dejé todo y convertí mi vida a lo que verdaderamente quería para poder así moverme más por el mundo. Cada uno tiene su camino, pero ese fue el mío y cuando me preguntan es el que recomiendo porque es el que me parece que es menos violento para salir de la zona de confort. Otra de las preguntas que me hacen asiduamente es cuántos países recorrí. Y a mí me parece que esto no es un medallero ni es una competencia. En todo caso la competencia es consigo mismo. A mí me gusta descubrir, me gusta conocer y como les dije me gusta involucrarme. Y entonces mi meta no es una cantidad de países. Yo lo que quiero es conocer. Y a veces es tan interesante conocer distintas ciudades de un mismo país o distintas regiones que capturar banderas. Vos podés estar en un país 12 horas en un aeropuerto porque tenés una gran escala y decir que conociste ese país. O ir buscando países chiquititos como el Vaticano porque fuiste a Roma y así tener un país más en la agenda. Hay muchos que en definitiva lo hacen. Y yo podría decir, sí, tengo tantos países porque estuve en Vaticano, en San Marino y no tendría sentido. Sé que son más de 40 pero en definitiva lo tengo que saber porque muchas veces en reportajes me lo piden. Pero no es lo importante, por lo menos para mí. Y otra pregunta que me suelen hacer relacionada con esta es ¿qué país elegiría o qué país recomendaría para viajar? Y eso es súper personal porque si te gusta el frío podés elegir un país, si te gusta la playa podés elegir otro. Y además las experiencias son muy personales y tienen mucho que ver con el tiempo en el que viajas. He ido a países en muchas ocasiones, a Costa Rica, Ecuador, a Perú en 7, 8, 10 ocasiones y ninguna se parece a la anterior porque visité distintas regiones y porque me crucé con distinta gente. Y eso ha hecho el viaje de una forma completamente diferente. Así que ¿cómo elegir un lugar? Hay lugares increíbles, paisajes increíbles en mis videos, lo pueden ver, pero elegir uno me sería imposible. Otra pregunta es la de ¿qué llevo en mis mochilas? Y sobre eso voy a hacer un video. Ya tengo uno sobre una mochila que me gusta llevar, pero voy a hacer más videos sobre todo para contarles que llevo en mi mochila de equipo fotográfico y de video. Porque me parece que está muy bueno poder compartir toda esa información con ustedes. Básicamente llevo dos mochilas, una para todo lo que es la ropa y el equipo de higiene personal. Y otra para todo lo que es el equipo fotográfico y de video que lleva bastante espacio y pesa mucho. Luego de la pequeña interrupción muy graciosa de mi hermana con los preparativos de la fiesta de cumpleaños que cayó justo en el medio de la grabación. Continuamos aquí con este video con las preguntas que me suelen hacer y que me da gusto responderles en este video. También tuve un comentario justo en el medio de la grabación con una preguntita de Edilbert sobre las cosas que recomendaría para comenzar con un canal de YouTube. Un video que se viene próximamente y también todo lo que llevo en mi mochila para hacer estos videos que ustedes ven en mi canal de YouTube personal y también en mi canal de YouTube con todos los videos de viaje. Pero bueno, vamos a seguir con las preguntas de El Ayuda Memoria. Y la próxima es ¿Cómo hago para viajar con tan poca ropa? Y con los años he descubierto que es muy sencillo tener un par de mochilas en el mundo. Tengo casas de amigos y la de mi propia familia en Argentina que me alojan algunas mochilas con cambios de ropa. Yo viajo solamente con la que necesito para el lugar, la temporada donde estoy. Por ejemplo, en este momento estoy en verano. Entonces tengo una mochila de verano, pero también tengo en España una mochila con ropa de invierno porque allí es invierno. Y otra mochila en casa de mis padres, en casas de amigos. Voy cambiando ropa en el camino, también intercambiando. A veces me regalan ropa o compro. Y bueno, tengo que tirar cuando ya no da para más la ropa. Esa es la manera en la que voy gestionando mi armario durante los viajes. Otra pregunta es ¿Cómo hago para comunicar? Y sobre esto creo que hay un mito importante que es el tema de manejarse con el inglés. Yo hasta hace un par de años me manejaba muy mal con el inglés. Hablaba solamente español. Hoy en día lo gestiono un poco mejor. Me ayuda mucho para el tema del uso de las plataformas y poder comunicarme en ciertos países. Obviamente si eligen viajar a Estados Unidos, Inglaterra, algunas colonias inglesas o ex colonias como Sudáfrica o India que hablan el inglés perfecto, obviamente les va a ayudar. Pero si deciden viajar a Rusia o Sri Lanka seguramente no les va a ayudar de mucho porque sobre todo en pueblitos no hablan nada de inglés. Quizás haya una persona que les puede servir de intérprete. Pero el mejor lenguaje del mundo es la sonrisa y se pueden manejar por gestos. Eso me ha ayudado en todo el mundo y creo que la limitación del idioma no existe. Podemos viajar por todos lados y verdaderamente vivir experiencias únicas e increíbles sin la necesidad de manejar el idioma. Tengo un recurso que es anotarme en una libreta. También pueden usar el móvil para aquellas palabras elementales. Es el hola, buenos días, muchas gracias o gracias, adiós, por favor. Lo típico para poder ser gentil y agradecerle a esas personas que les van a hacer fácil el camino. Otra pregunta es ¿cómo te ganas la vida? Sobre esto voy a estar hablando a lo largo del año pero ya he publicado distintos videos sobre cómo hacer Cotsurfing, Warpakers, House Sitting, distintas plataformas que me han ayudado a través del año, que he probado y que les recomiendo también hacer y vivir porque los hacen involucrar con las comunidades locales y con las personas y eso es increíble. También voy a estar probando otras y compartiéndoselas este año. Así que aprovechen en teleaire.com barra descuentos todos los descuentos que hay para utilizar estas plataformas y no dejen de vivir la experiencia porque realmente es una posibilidad única que tienen hoy en día al alcance de la mano. Antes no existían y verdaderamente vale la pena, vale la pena romper el miedo y vivir esas experiencias. Así que vean los videos, vean lo que he podido vivir y replíquenlo. No se van a arrepentir. Me preguntan cómo hago para conseguir trabajo. Muchas veces estas plataformas permiten contactarte con gente local y es posible trabajar de muchas cosas. Yo generalmente lo vinculo a lo que sea hacer, a la fotografía, al video, a los vuelos con el drone pero también se puede trabajar de carpintero, de herrero, de jardinero, dar clases de inglés. Hay múltiples plataformas que te permiten trabajar a distancia como por ejemplo Italki para dar clases de inglés. Lo pueden googlear pero voy a hablar sobre eso más adelante. Tengo colegas que trabajan con un blog, que trabajan vendiendo publicidad, vendiendo productos a distancia. También haciendo malabares, haciendo shows de magia. Verdaderamente hay muchas posibilidades de trabajar mientras estás viajando. Pero bueno, también lo vamos a hablar en este año en este canal de YouTube. Otra cuestión que me preguntan es el tema del presupuesto. Y esto depende mucho del país que elijas para viajar. En Sri Lanka, por ejemplo, el presupuesto suele ser de 1 euro por día. E incluso utilizando las plataformas yo he gastado 250 dólares en dos meses. Pero claro, si tu destino es Londres generalmente el presupuesto puede llegar a ascender a 30 dólares por día. Entonces es muy difícil decir cuál es el presupuesto diario para viajar. Así que tenganlo en cuenta. No es lo mismo tampoco si están todo el día en casa, a si quieren recorrer museos, lugares, salir de fiesta todo el fin de semana. El presupuesto de cada uno puede variar mucho. Otra pregunta que me hacen es ¿cómo hago para dormir? Bueno, las plataformas ayudan mucho. Pero en el caso de que no quieran, por ejemplo, aprovechar house-sitting o co-surfing donde dormir, yo suelo usar mucho Airbnb. Y vuelvo a decirles que en teleaire.com barra descuentos van a encontrar muchos descuentos para conseguir donde dormir. Uno muy conocido y que tiene un muy buen descuento del 35% es Airbnb. Yo lo uso muchísimo y hay muchas opciones en muchos destinos, casi todos en el mundo para conseguir buenas habitaciones, pisos completos, para poder alojarse y tener una muy buena estadía. Otra de las preguntas que me hacen es el tema de las comidas. Muchas veces el tema de poder cocinarse nos permite alimentarnos de la mejor manera en cualquier lugar del mundo. Pero a mí me gusta mucho conocer la comida local. Para esto, lo mejor, si tenés un buen estómago, que es mi caso, que no tenés problema con lo que vayas a comer, es el tema de comer en la calle, de comer en los puestos callejeros, de comer lo que comen los locales. A mí me encanta eso, pero hay que tener mucho cuidado con lo que te vayan a ofrecer, con el tema de la limpieza de la comida. Por ejemplo, no comer vegetales frescos porque los lavan con el agua local y muchas veces no es la mejor. Así que prestar atención a este tipo de cosas. Generalmente, cuando estás mucho tiempo en un lugar, el cuerpo se adapta y podés comer de todo. Pero al principio, cuando llegas a un nuevo destino, hay que tener mucho cuidado con esto. Otra de las preguntas que me suelen hacer es ¿qué echo de menos? Y la verdad es que lo único que echo de menos es la familia y los amigos. Obviamente, eso es lo que más me cuesta a la hora de viajar. Pero debo decirles que ese dolor se compensa un poco con las veces que viajo a Argentina a verlos. porque sucede que cuando lo hago, pasa algo muy lindo, que es que lo que he perdido lo recupero porque tanto yo como ellos tenemos la necesidad de disfrutarnos al máximo y el tiempo juntos es completamente feliz. Entonces, tenemos muchas ganas de vernos y pasa con los amigos que tanto yo como ellos jugamos competencia a ver quién escribe primero para ver cuando nos vemos. Y muchas veces me dicen te veo más a vos que a los que estamos acá a unas cuadras. Así que eso me pone muy contento. Y además, he tenido la posibilidad de viajar junto a mi familia y amigos por distintos lugares del mundo. Me han venido a visitar. O sea que también tiene esas cosas lindas y buenas el hecho de poder andar por distintos lugares. Y también hacer amigos por todo el mundo. Así que está bueno y es muy raro lo de tener amigos por distintas latitudes. Y bueno, se vienen las últimas preguntas. Una de las más recurrentes también es si no extraño tener una casa. Y la verdad es que no. Pero sobre este punto voy a aclarar que también entiendo que esto no puede pasarle a todo el mundo. Para mí mi casa hoy en día son mis dos mochilas y donde estén ellas me siento a gusto y me siento cómodo. He vivido un proceso en el que he abandonado muchas cosas materiales. Ya no me siento cómodo cuando tengo muchas cosas. Verdaderamente me siento muy a gusto cuando me voy liberando de las cosas materiales. Siempre pienso a la hora de comprar esto no lo puedo llevar. Es demasiado peso. Prefiero no tenerlo. Cuando me sobran cosas las voy dejando en el camino. Las voy regalando. Y verdaderamente eso me hace muy feliz. Entonces no extraño tener una casa. Verdaderamente creo no necesitarlo hoy en día. Pero bueno, esto viene muy relacionado con la próxima pregunta. Que es si creo que esto se va a mantener para siempre. Y la verdad es que no lo sé. Pero creo que nadie lo sabe. También una pregunta que suelen hacer es si no me asusta el tema de la inestabilidad. Pero creo que inestabilidad tenemos todos. A pesar de tener un trabajo o una casa nadie sabe si eso es para siempre. No sabemos lo que nos va a pasar. Si mañana podemos tener un accidente o si nuestra vida va a continuar. Si mañana vamos a estar adentro un cajón. Creo que es una ilusión el tema de la estabilidad. Entonces no le tengo miedo a eso. Pero me preguntan si tengo miedo. Y sí, como todos, tengo miedo a muchas cosas. Pero creo que el camino te va enfrentando a muchos miedos. Y está bueno poder enfrentarlos. Y una pregunta que también me hacen mucho es ¿cómo son los momentos difíciles? Y si hay momentos difíciles a la hora de viajar. Y sí, los hay. Pero como en cualquier situación. No te cambia estar viajando los momentos difíciles. Creo que todos vivimos momentos difíciles. Si hay que hacer una aclaración. Es diferente viajar acompañado a viajar solo. Yo he vivido las dos experiencias. Y obviamente cuando vivís viajando con alguien. Tenés el respaldo de que alguien te puede llegar a ayudar. Cuando viajas solo. Solamente estás vos. Y eso te expone a que cuando tenés un problema. Sobre todo una enfermedad. O te exponés a una situación compleja, complicada. Solamente estás vos. Para poder resolverla. Y para poder enfrentarte a ella. Y eso quizás complica un poco más las cosas. Pero también ese desafío te hace crecer. Y te hace ser más fuerte. Y para la próxima vez. Sabes que podés enfrentarlo mejor. Así que es un crecimiento personal muy grande. Super recomendable. Pero eso no quita que sea doloroso pasar por esa situación. Así que creo que con eso lo respondo. Y trato de ser un poco más rápido. Para que esto no sea eterno. Otra de las preguntas es si me arrepiento de algo. Y la verdad es que no. 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 No me arrepiento de nada. He vivido muchas vidas creo. Y estoy muy contento de todas ellas. Así que creo que todos los caminos me han llevado a este que vivo hoy en día. Y estoy muy contento de haber llegado hasta acá. Así que le doy gracias a cada uno de ellos. Y a todas las personas que han pasado por mi vida. Muchas me han hecho muy feliz. Y otras me han hecho sufrir. Algunas me han hecho feliz y sufrir. Y también me han traído hasta acá. Así que les estoy muy agradecido. Y ya llegando casi al final. Me han preguntado si me ha cambiado viajar. Y si me ha cambiado muchísimo. Muchísimo me ha cambiado. Me ha golpeado mucho. Me ha dado muchos cachetazos. Me ha bofeteado cientos de veces. Y me ha encantado. Y esto no es porque me guste. Pero verdaderamente le estoy muy agradecido. A que haya podido conocer culturas. Formas de ver la vida. Que haya podido conocer distintas familias. Distintas formas de ver el mundo. Que haya adoptado distintas maneras de ver la realidad. De que como en algún momento alguien me ha dicho. El mundo se ve. Depende del cristal con el que se lo mire. Y esa es una gran verdad. Y con esto me despido. Hasta el próximo video. Y si no se suscribieron. Lo hagan. Y activen la campana. Porque tengo mucho más para darles. En este año de servicio. Que es lo que me propuse hacer. Tengo muchos videos. Muchas ideas. Y quiero compartirlas. Semana a semana. Con todos ustedes. Espero que les guste. Esta propuesta del canal. Y que hagamos muchos viajes juntos. En este canal. Y en el otro. En el que les propongo. Viajes. Aventuras. Y sobre todo. Mucha compañía. ¿Te gustó mi video? Entonces no te olvides de suscribirte. Y clickear en la campanita. Para enterarte de los nuevos videos. Antes que nadie. Como siempre les digo. Nos vemos en el camino. Que hay mucho mundo que recorrer.